En un trabajo especializado del modelo de vigilancia de comunidades por cuadrantes, con las capacidades tecnológicas que tenemos para identificar e individualizar a las personas, logramos la ubicación de un ciudadano venezolano en la estación de policía Barrios Unidos. Los policías, al hacer el requerimiento, esta persona se identifica con otro nombre y en un proceso de verificación daquiloscópica logramos la identificación plena de una persona que tiene notificación roja de Interpol, persona que fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, la Oficina de Asuntos Internacionales, por un requerimiento de Perú, a través de la Policía Nacional del Perú. Un resultado importante, un resultado concreto de cara a la ubicación de esta persona que comete un feminicidio. Y aún se está a la espera de que este asesino, confeso Sergio Tarache Parra, llegue al Perú, sea trasladado a las próximas horas para rendir cuentas a la justicia peruana tras quemar viva a Katherine Gómez. Este asesino criminal escapó hacia Colombia, donde fue capturado, por fortuna, en Bogotá.